Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. El régimen de Nicaragua se ha empeñado en reformar las leyes del país para ejercer aún más control sobre la ciudadanía, han parado en un falso velo de legalidad. Ley de reforma y adiciones a la ley número 406, Código Procesal Penal de la República de Nicaragua. Tras los cambios en el Código Penal, en la ley contra el lavado de activos y en la ley de la Unidad de Análisis Financiero, Daniel Ortega impulsa reformas y adiciones al Código Procesal Penal para dar a su policía suprapoderes. Las reformas procedimentales propuestas tienen como finalidad aclarar, mejorar y ampliar la forma o manera en que se deba dirigir y gestionar el proceso penal. La institución armada, su principal brazo represor, comandada por el consuegro presidencial Francisco Díaz, una vez que se aprueben los cambios al Código Procesal Penal, estará facultada para allanar y requisar bienes solicitando a posteriori la autorización de un juez. Una práctica que desarrolla con mayor celeridad desde 2018, pero que con la reforma quiere legalizar para hacer que la policía opere arbitrariamente y sin cuestionamientos. No obstante, el objetivo fundamental de las mismas está destinado a garantizar que tanto las autoridades encargadas de la investigación y acusación, así como el juzgador mismo y las partes que intervienen en el proceso cuenten con los instrumentos y disposiciones legales necesarias para garantizar la comparecencia segura y oportuna de víctimas, testigos, peritos, especialistas y del acusado mismo, evitando la obstrucción y dilación de los procesos. La iniciativa para reformar la Ley 406 faculta además a la policía para sustraer equipos electrónicos e informáticos y exigir a las empresas de telefonía la información digital de los ciudadanos que esa entidad tenga bajo investigación. Así como el aseguramiento de aquellos objetos, instrumentos y demás efectos que puedan constituir evidencia en el proceso y de aquellos bienes y activos de origen delictivo que constituyan las utilidades ilícitas obtenidas por los delincuentes, evitando que las unas y los otros sean destruidos o diseminados. Para realizar esas indagaciones, tampoco se requerirá una orden judicial y la policía de esa manera conocerá qué llamadas, mensajes de texto y de voz realizaron los investigados, así como su geolocalización, o sea que rastreará sus contactos y los puntos por los que se desplazó. Es conocido que por su disposición de recursos en el caso específico de la delincuencia organizada transnacional, esta tiene la posibilidad de actuar con suficiente celeridad para evadir la justicia, evitando la aprehensión de sus integrantes y ocultando o disponiendo de sus utilidades y medios que le permitan continuar operando e incluso reproduciendo sus estructuras delictivas. Este aumento de poderes hacia la policía, promovido por Daniel Ortega y Rosario Murillo, ha causado revuelo debido a que esa entidad viene empleándose para recrudecer la vigilancia y represión contra la sociedad civil y críticos del régimen nicaragüense. Desde el 5 de marzo de 2020, el Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció sanciones directas contra la Policía Nacional por reprimir sin piedad a los nicaragüenses en el contexto de las protestas de abril de 2018. Por lo tanto, se requiere de mecanismos que permitan a las autoridades de persecución y sanción penal anticipar estas acciones de encubrimiento, asegurando tales bienes y accediendo de forma oportuna y directa a aquella información que garantice el éxito en el enfrentamiento a la delincuencia nacional o transnacional. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora, de Artículo 66, le presentamos Legalizarán allanamientos policiales sin orden judicial y obligarán a Telefónicas a proporcionar los registros de los investigados. Someto a consideración de la Asamblea Nacional de Nicaragua la presente iniciativa de Ley de Reforma de Decisiones a la Ley Número 406, Código Procesal Penal de la República de Nicaragua. Es la cuarta reforma que mandan a la Asamblea Nacional en menos de 15 días. Neil Ortega solo tiene pendiente que su aplanadora de diputados oficialistas y colaboracionistas aprieten el botón para aprobar la modificación al Código Procesal Penal. Con la reforma quiere otorgar más poderes a su policía, legalizar allanamientos e incautaciones sin orden judicial, audiencias secretas, inicio de proceso sin la presencia del acusado, la potestad para exigir a las empresas de telefonía, todo el historial de los investigados, requerir a entidades financieras los movimientos bancarios de las personas que consideren objetivos y hasta la facultad de congelar cuentas. Y sí, según la exposición de motivos firmada por Ortega, esos superpoderes los tendrá la policía, la misma institución represiva que la dictadura usa para cometer abusos y violaciones de derechos humanos contra personas vinculadas con las manifestaciones que empezaron en Nicaragua el 18 de abril de 2018. Con esas reformas al Código Procesal Penal, el control hacia la población crecerá, opina el activista político y vocero de la Plataforma de Unidad por la Democracia, Enrique Martínez. El proyecto de reforma al Código Procesal Penal de Nicaragua que permita a la policía exigir información a los proveedores de internet y telefonía sobre sus clientes es un paso hacia un mayor control autoritario. Esto refleja una intención de aumentar la vigilancia y la represión en un marco en el que el régimen intenta sofocar cualquier tipo de disidencia o movilización en su contra. Este tipo de reforma es similar a la censura en Venezuela, donde el régimen de Maduro ha aplicado herramientas similares para amordazar a sus críticos y controlar lo que se dice en público respecto al fraude electoral, por ejemplo, la censura a la red social ex. El interés del régimen es controlar a quienes contratan estos servicios. Está relacionado con la necesidad de identificar, monitorear y eventualmente reprimir a opositores, activistas, periodistas independientes y cualquier persona que el régimen sandinista considere una amenaza. Este control no solo busca reprimir, sino aislar a los nicaragüenses, la comunidad internacional y la información que producen los medios independientes. El abogado Dani Ramírez Ayerdi, secretario ejecutivo del Centro de Asistencia Legal Interamericano de Derechos Humanos, considera que el Código Procesal Penal, tal y como está, autoriza en casos excepcionales a las empresas telefónicas a brindar todos los datos de los investigados. Sostiene que la reforma acaba con el principio de privacidad. Es un derecho constitucional la privacidad de las comunicaciones y es una libertad fundamental en una democracia. Pero como estamos en una dictadura, el gobierno quiere controlarlo todo, inclusive las comunicaciones que tienen los nicaragüenses entre sí. Nosotros percibimos que todas estas reformas, más que dirigidas a los que están afuera, están dirigidas a los que están adentro. El interés de controlar a los servicios también tiene que ver con controlar a la gente, ¿verdad? Y por ahí puede también haber un interés de confiscar alguno de estos servicios, de hacer un mayor espionaje y una vigilancia que ya se realiza de manera, ¿cómo puedo decir? Física entre los consejos del Poder Ciudadano, la policía y la oficina del Estado. La reforma va más allá. La policía pisoteará más el principio de inocencia y, aparte de exigir la lista de llamadas y mensajes del investigado, podrá también pedir los registros de las páginas de Internet consultadas. Con normativas como la ley de ciberdelitos, con facilidad, cualquiera terminaría en prisión bajo ese patrón. Quizás hasta por leer medios de comunicación o por revisar algunos sitios virtuales que la policía quiera criminalizar. Esta reforma podría facilitar el monitoreo de sitios web visitados por los ciudadanos y redes sociales, con información a disposición de los proveedores de servicios. La fuerza de seguridad podría enreastrear las actividades que realizan las personas en línea, incluida las páginas visitadas y los servicios utilizados, así como las conversaciones que mantienen con otras personas en la web. Esto catalizaría la autocensura y el miedo entre los ciudadanos si creen que sus actividades en línea están bajo vigilancia y pueden usarse en sus contras. Sin embargo, este no debe ser un limitante para seguir buscando métodos de comunicación seguro, como la implementación de VPN y aplicaciones con mayores herramientas de seguridad digital. Acá tenemos el reto de educar a la ciudadanía para hacer frente a las tácticas represivas del sandinismo y el socialismo del siglo XXI. Este control que ellos pueden tener respecto de las páginas web, hay una cuestión interesante, que si bien muchos nicaragüenses se han autocensurado para publicar cosas en las redes, ahora lo que vendría es que obviamente los troles tendrían la capacidad, mucho más capacidad y arbitrio de informar a la policía de quien está publicando cuestiones contra el gobierno. Esto es atroz en el sentido de cómo está profundizándose el Estado policial. El Estado policial es una forma de, ¿cómo puedo decir?, de gobierno incluso, donde todo el mundo es sospechoso de atentar contra el Estado y el argumento central en Nicaragua es el supuesto golpe de Estado, que no le ocurrió ni va a ocurrir. Y se da esta reforma, como ya lo decía, pues porque todo el mundo es sospechoso en Nicaragua. Los proveedores de telefonía, según especifica la iniciativa de reforma, estarán obligados a entregar la información de los titulares de las líneas telefónicas móviles, fijas, servicios asociados, relación de llamadas, mensajes de texto y voz, geolocalización, ubicación de las antenas emisoras y receptoras. Al regresar, nicaragüenses vigilados en sus búsquedas por Internet. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre podés ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá, artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. ¿Quiénes se mantienen firmes a lo largo de la historia? ¿Cómo se han mantenido firmes todos ustedes, queridos hermanos de la Policía Nacional? Entre las reformas al Código Procesal Penal destaca el artículo 230, que en los próximos días verá ajustes en sus incisos 9, 10, 12 y 13. Además de escuchar en las llamadas o mensajería de los detenidos, las empresas estarán obligadas a exponer el número del módulo de identidad del suscriptor, de las direcciones de protocolos de internet, la identidad internacional de un equipo móvil y los usuarios vinculados a los equipos de las empresas telefónicas. El objetivo de este combo de reformas es, como ya decía, atormentar a los nicaragüenses y esta vez van contra los que están dentro, contra los que están dentro, porque incluso en ese listado amplio hay delitos contra la administración pública, delitos contra el Estado, entonces los van a ejercer de una forma tal que cualquier nicaragüense puede agredir a la administración pública, esas golpizas públicas que se dieron en los meses pasados, cualquier cosa, ¿verdad? Puede ahora la gente cometer y ser considerada como delitos contra la administración pública y también hay que ponerse a pensar que no solo fueron agregadas leyes al principio de universalidad, sino que además también se elevaron los techos de delitos. Esta reforma se produce en un contexto de consolidación autoritaria del régimen sandinista de Ortega y Murillo. Frente a un creciente aislamiento internacional, la resistencia interna y las presiones económicas, la dictadura busca fortalecer su capacidad para controlar y reprimir cualquier forma de oposición y miedo creciente por las condiciones regionales que representa la lucha del pueblo venezolano, que si triunfa tendrá un gran impacto sobre Nicaragua. El sandinismo se prepara con sus mejores operadores políticos y leyes represivas para enfrentar la presión internacional que busque una transición hacia la libertad y la democracia. Como se puede ver, el objetivo principal de esta reforma es institucionalizar la represión y el control estatal sobre la sociedad nicaragüense. Esto viene a dar más poder a la policía y otras instituciones de seguridad. El régimen asegura disponer las herramientas necesarias para sofocar cualquier intento de oposición y movilización social. Las leyes nacionales siguen usándose para oprimir al pueblo y este combo de reforma solo consolida el autoritarismo y el manejo de las dependencias más represivas a favor de los intereses de los Ortega y Murillo. Grupos terroristas intentaron un golpe de Estado destruyendo la paz que durante más de 11 años habíamos disfrutado, cometiendo crímenes horrendos, abominables. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este lunes. Gracias por compartir en todas sus redes sociales y recuerde que en Artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país. Usted lo puede hacer con nosotros. Su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en artículo66.com pleca donar. Soy Álvaro Navarro, nos oímos en el próximo episodio.